hola hola amigos los saluda fran rivas youtube 503 con un nuevo vídeo para ustedes amigos pero disfruten desde aquí de palitos san juan nuevo edén departamento de san miguel para todos ustedes amigos los saluda fran rivas no sé si dígale no a mí no me diga que el señor diga que va a salir está muy bonita la vaca graba me agraba este es un vídeo vas a dejar este bonito vídeo con estas preciosas vacas aquí mira para todos sus suscriptores amigas y amigos mira que ahorita vamos a sacar leche vamos a sacarle la leche a las nimbritas están aquí este vídeo va a ser para todos los años suscriptores espero se sigan suscribiendo déjenme su like y su comentario mis amigos miren qué chulada amigos miren qué bonito si son bravas no miren un tiernito ve mira un tiernito allá miren hay varios si mira ese tiernito que bonito está bien bonito verdad pero la mamá es brava bueno él es la mamá es la mamá mira los marranitos también ya puede apoder pero es la mamá brava miren miren mis amigos que bonita miren que chulada miren mis amigos miren 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 qué bonita las paquitas miren aquí están son los que muchachos que las cuidan miren qué hermosura miren también hay marranitos miren buenos marranitos también miren qué bonitos miren 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 bueno muy bonita los marranitos miren 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 están separados miren ahi están unos aqui están otros de tamaño miren son chiquitos son más grandes ya miren que es bonito y este chulo miren miren amigos se lo puede dejar para que lo disfruten estos animalitos miren que hermosura esta es la belleza de vivir en el campo miren amigos lo más lindo lo más hermoso de nuestros animalitos marranitos su poquitas tiernitas miren esta bebé está tiernita miren está chiquito miren está tiernito cuántos días ya se fue Wilma cuántos días tiene el chiquito ocho días tiene ocho días el tiernito miren amigos está tiernito pero está bien bello miren miren que hermoso está tiernito muy bonito qué chulo miren miren qué bonita paisaje aquí amigos miren espero les guste este vídeo mis amigos espero su comentario su like y síganse suscribiendo amigos síganse suscribiendo y díganle suscribiendo a mis amigazos y de una toma más cerca que el cerro miren miren qué bonita miren 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 está tomando su agua está saboreando su chocolate voy a hacer una toma también por aquí para abajo este espacio es muy bonito también qué paisaje más bello miren amigos qué bonito paisaje les voy a hacer una toma con alargando el lente para hacerla más cerca miren en esas montañas estamos pegaditas torola por aquí está pegadito a torola amigos esta gentecita que lindo aquí no se sube por leche ni por quesito miren aquí ya está nuestra gentecita miren es bella miren aquí viene un campeón también mire cuidar las vacas miren miren vas a cuidar las vacas campeón este es un campeón este es todo campeón campeonazo que miren mis amigos espero les guste este vídeo a mis amigos se lo puede dejar corto para que lo disfruten y así es que mis amigos me dieron el medicamento y no era que me cayó una gran alergia y desde allí yo he quedado con estos bobos que a mí me lloran los ojos tan alergia que me cayó del medicamento que me dieron ya fui a grabar los tusquitos también muy fuerte me dijeron no me aporta la medicina no se tome la medicina yo como usted yo ya no me lo quiere tomar a ver hasta donde llegamos mire vaya pues ay que me cuida y me saluda a los muchachos a ver cuando los vemos bueno igual igualmente ay me les da un abrazo a los muchachos a la muchacha yo no ahorita primeramente dios que llegan de paz de este lado vamos a ver si vamos a visitar los tíos si ya vienes de comer si vaya pues hay descuida oye bueno bueno yo está grabando ya va aló ok amigos ok mis amigos les muestro una pequeñita granja también que tienen aquí el pollito mira vamos a ver la granja esta es una pequeña granja miren mis amigos miren una pequeña granja de pollo miren miren que bonito se van creciendo miren miren también ahí viene otro campeón ahí está la campeona eh están las campeonas aquí miren ve ahí está eh está diciendo hola está diciendo hola a todos miren ve ok ok amigos yo los dejo para que todos Diosito me los bendiga y me los guarde amigos bendiciones a todos felicidades que la pasen bien estas fiestas navideñas que que se las hayan pasado muy feliz muy bonito que Diosito me los bendiga y en familia amigos bendiciones a todos que tengan un lindo una linda noche buena de y un feliz año nuevo a todos felicidades amigos que tengan un feliz 2024 gracias amigos por seguir los videos se despide su amigo franribo youtube 503 hasta pronto amigos hasta pronto amigos hasta pronto bendiciones